En esta soledad tan profunda, con este triste y viejo recuerdo Ya se acumulan mis penas, mis sufrimientos Ya se acumulan mis penas, mis sufrimientos Las alegrías también un día podrán volver, con un amanecer y una bella mujer Con un amanecer y una bella mujer Por eso me dan nostalgia, si recuerdo con melancolía Los tiempos cuando cantaba en las parrandas con alegría Pero si tu amor ya no volverá, tendré que buscar quien me quiera Así volveré de nuevo a cantar, como en la de la primavera Así volveré de nuevo a cantar, como en la de la primavera Mi querido doctor Gonzalo Mejía Puñoz, la vieja guarda Regresará de pronto el invierno, para alegrar las aves del campo Por eso espero, tus besos, que haguelo tanto Por eso espero, tus besos, que haguelo tanto Las alegrías también un día podrán volver, con un amanecer y una bella mujer Con un amanecer y una bella mujer Y haría todos mis besos, con todo el alma, pa' mi morena Y un día tendré sus besos, que serán calma, para mi pena Y un amanecer será nuestro amor, y despertarán mis canciones Se irá aquel ayer de mi corazón, y volverán mis ilusiones Se irá aquel ayer de mi corazón, y volverán mis ilusiones ¡Suscríbete al canal!